24 de enero de 2019, Mike Pompeo desde el Consejo Permanente de la OEA anuncia que el gobierno estadounidense tiene preparados 20 millones de dólares para atender crisis en Venezuela. 27 de marzo de 2019, la Comisión Europea destina 50 millones de euros más para ayuda humanitaria urgente a Venezuela. 18 de julio de 2019, Trump desvía cerca de 42 millones de dólares de ayuda a Centroamérica para apoyar a Juan Guaidó. 4 de septiembre de 2019, Ivanka Trump, en su visita a Cúcuta, anuncia la donación de 120 millones de dólares a los migrantes venezolanos en Colombia. 24 de septiembre de 2019, Estados Unidos aprueba 52 millones de dólares para financiar a la oposición de Venezuela. Un total de 284 millones de dólares para una dirigencia que ante su incapacidad política ha encontrado en el oposicionismo contra la revolución bolivariana su negocio más rentable.